En uno de nuestros videos contamos lo que según Frida Sofía quería a cambio de ir a hablar con Alejandra Guzmán. Esto lo estaría compartiendo la revista TV Notas y ella reaccionó a esos comentarios y te voy a platicar qué fue lo que dijo Frida sobre esta publicación. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clouds App. Fue a través de una historia publicada en su Instagram, donde estaría comentando que lo que dijo la revista no era cierto. Frida subiría una imagen de la portada de la revista y colocó un gran letrero sobre la foto. Esto indicaría que esa información no era verdad. ¿Qué es esto? ¿Será que ya no saben qué publicar para llamar la atención? Revista TV Notas, se pasan. Esto también lo estaría escribiendo en la imagen que publicó. Recordemos que el día martes TV Notas estaría dando a conocer esta información y ellos aseguran que quien compartió esta noticia fue una persona muy allegada a la familia. Es aquí donde comentan que Frida tendría un acercamiento o aceptaría ver a su mamá si la complacían en lo que ella estaba pidiendo. Y era una compensación monetaria, una mensualidad, un departamento en un lugar exclusivo en Miami y una camioneta último modelo. También en el escrito de TV Notas habían dicho que Alejandra estaba de acuerdo con esto y que sería ella quien le estaría dando estas cosas a Frida, porque lo único que desea es hablar con ella. Y si hay condiciones no importaría, pues Alejandra las aceptaría. Pero en realidad Frida, a quien le estaba pidiendo estas cosas, era su abuelo Enrique Guzmán. Pero en verdad Alejandra no ha hecho ningún comentario al respecto, ni tampoco ha dado declaraciones de lo que esta revista escribió. Por el contrario, ya sabemos la postura de Frida ante esta información y negó todo lo que se compartió en la revista. Frida aún mantiene en pie la decisión del proceso legal hacia Alejandra y Enrique Guzmán. Además que con esa publicación que hizo en su historia, le puso un stop a las dudas que muchas personas tenían al respecto de lo que pudiera pasar entre ellos. Y también puso fin a estos rumores y escándalos que se comenzaron a levantar debido a la publicación que hizo TV Notas. Hasta pudimos ver que la abogada de Frida ya presentó a las autoridades el proceso legal que se abrió hacia Alejandra y Enrique. Claro, esto fue hace un mes, aún así lo que podemos creer que no hay nada que detenga Frida y que es cierto que continúa con sus planes, como ella misma lo compartió que tiene inconvenientes con una cuestión migratoria, por eso no puede ir a México. Pero esto no es impedimento para que ella pueda extender su declaración. Ahora falta es que Alejandra comparta sus declaraciones acerca de lo que dijo TV Notas para ver si también niega esta información, así como lo hizo Frida. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal, si ya lo hiciste, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones, también nos puedes buscar y seguir por Facebook. Esto fue Famous Close Up, gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en el próximo video.